Novena y última, aquí está la partida rápidamente, Princesa Alexandra, afuera Feliz Cumpleaños, Siki War y Festina en el riel, Princesa Alexandra ligeramente, allí la busca dentro Siki War, tercero está corriendo el ejemplar Feliz Cumpleaños y más atrás, Festina por el medio, afuera queda Katira en el comando, Princesa Alexandra pone un cuerpo, Feliz Cumpleaños avanza el segundo, tercero Siki War y cuarta Festina, después busca camino por el medio, allí la Katira y más atrás con Ross y la Pastorita, entrando arriba en los 7.50, ahí está Princesa Alexandra, una cabeza, Feliz Cumpleaños, segundo Siki War en el tercero, en el cuarto está corriendo Festina por el medio, trata de acercarse Pastorita, si es la lucha en la punta, Feliz Cumpleaños por fuera, adentro Princesa Alexandra, después está avanzando Siki War por el medio, la Pastorita entrando a lo derecho, Princesa Alexandra adentro, Feliz Cumpleaños por fuera, Princesa Alexandra, Feliz Cumpleaños, insiste afuera, Feliz Cumpleaños va dominando, Princesa Alexandra segundo, último 150, Feliz Cumpleaños por delante en el segundo, Princesa Alexandra, Feliz Cumpleaños y Feliz Cumpleaños gana la segunda, Princesa Alexandra, después está metiendo a Lure, adentro está llegando con ellos también allí, el Emperor Crown Rose. Adiós. Adiós.